¿Sabes cómo funcionan los repelentes de mosquitos? Su efectividad se debe a la dietil toluamida, comúnmente conocida como DET. Los mosquitos detectan el calor corporal, el dióxido de carbono y sustancias químicas de la piel, pero la DET obstruye sus sensores para que no encuentre a su objetivo y lo pique. Son efectivos a corta distancia de la superficie tratada. Esto quiere decir que si estás usando un repelente de mosquitos y te ves rodeado por algunos, no debes preocuparte. Eres completamente invisible para eso.